¿Cómo está familia de temporada de premios? La verdad es que seguimos con los buenos estrenos con grandes divas del pop, con grandes cantantes y llegó el momento de reaccionar a la nueva colaboración que quizá no sabíamos que necesitábamos pero que ahora que me pongo a pensar no se hace nada descabellada la idea Kenny Aos al lado de Villano Antillano Ambas traen muchísimo flow así que ya quiero escuchar, quiero ver qué es lo que nos tienen preparados porque bueno pues esta canción pertenece a Kenny pero no está incluida dentro de su álbum Pink Aura no sé si a lo mejor vaya a sacar una versión deluxe o sea simplemente un sencillo adicional que sacó con esta colaboración entonces vamos a empezar a escuchar a estos cantantes que últimamente no me han decepcionado para nada lo voy a subir un poquito ay es que luego el copyright es muy intenso tú sabes lo que me hiciste ya no me estés buscando tú sabes lo que me hiciste ya no me estés buscando empieza a hablar Kenny Aos yo ya te olvidé de hace rato y ya no tengo ningún interés en algún momento pensaste que me estás llorando porque me iba a doler que me iba a doler ajá, no, 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 ya no y empieza la canción a ver si tiene buen ritmo ok como que deja se pone los heels o sea los tacones como que le hicieron daño pero como que dijo sabes que no me voy a hacer como la víctima ni nada sino que vamos a salir adelante venga hoy no estamos para darle alegrimas a nadie uy, bien ya está metida en el papel de que no se va a ser la víctima eso, eso así se habla ella ya no reconoce la tristeza aparte es como pam, 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 pam ella o sea si se dan cuenta es como un flow pero a la vez nos damos cuenta de que Kenny Aos sigue avanzando vocalmente y hace un bonito pues como agudo no es como comentarlo no soy coach vocal claramente pero se escucha muy bien sigamos escuchando pasado, pisado lo respeta bien salir oigan, el grito está bueno me gusta como tipo sirena la, 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 la le sigo que se escucha vocalmente Kenny Aos cada vez mejor y ya se puede arriesgar a hacer este tipo de coritas como de y ella los hace claramente obviamente con un coro quizá pero pues escucha su voz muy bien o sea ella no va a parar y se va a poner triste ay ya entró ya entró villano esperen dejen de regreso ok me encanta que la como el objetivo de la canción es como de a ver no vas a ser una drama queen relájate nada de llorar tú disfruta y no dejes que nadie te pise y nadie te haga sentir mal no te me rayes o me guayes yo soy simple solo requiero lana yo también no quiero tantos lujos pero lana sí ok vean como se va a adentrar como ta 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 es que viendo trae flow me gusta me gusta mucho ella es que el corito está bueno sea la tristeza es que eso está bueno esta es de mis partes súbricas pasado pisado lo respeta o sea ya lo que quedó atrás quedó atrás salir ahí va otra vez ahí va otra vez eso no vamos a parar les digo que se sienta el flow como debe se sienta el flow muchísimo muy bien eso bueno la villana ya no habló tanto la verdad esto eso hasta ellas lo saben donde se compra tanto flow dice donde se compra tanto bien bien muy buena canción kenia villano excelente gracias por ver el video le vamos a poner una vez 5 de 10 porque está muy buena y trae mucho flow y muy pop y muy bailable entonces me fascinó me hubiera gustado quizá un corito más de villano antillano pero la verdad es que quedó espectacular gracias por ver el video escribanme en los comentarios que les pareció y nos vemos en la próxima videoreacción